Un tema realmente serio e importante, que ojalá tenga los resultados que espera el gobierno, porque se firmaron una serie de acuerdos económicos con distintos sectores que lo que buscan es el crecimiento de la economía, que haya más puestos de trabajo y que se incrementen las exportaciones. Cuando decimos que el gobierno que venga va a recibir un país mucho mejor que el que recibimos nosotros, entre ese patrimonio, entre ese inventario, está precisamente esto que va a significar que la Argentina tenga autoabastecimiento en materia energética, ya sea en petróleo como en gas, porque ustedes saben que Repsol, y en este caso YPF ya Argentina, tiene el segundo crecimiento de gas shale del mundo y el cuarto de petróleo shale del mundo. Quiere decir entonces que para el año 2019, se calcula aproximadamente, la Argentina va a tener autoabastecimiento energético.